de que, no es que seamos necesarios, es que somos imprescindibles, somos imprescindibles, porque somos los únicos que podemos cambiar un poco lo que hay. En mi opinión, el Partido Socialista en un gobierno, el Partido Popular en el otro, están haciendo exactamente lo mismo. Yo no noto la diferencia, creo que los ciudadanos tampoco, y la diferencia es el que es lo mío. Por eso creo que tenemos mucho más, muchísimo más. Voy a ser atalvesa, igual, porque no se coincide.